...que salen las imágenes, es absolutamente coincidente. Mi padre, coesclavo del franquismo, estuvo haciendo la carretera que va de Lesaca a Ollarsu, las carreteras del Pirineo las hicieron los presos, igual que, por ejemplo, el Madrid-Burgo, la línea Madrid-Burgo del Perrocarril, hicieron los presos del franquismo, los pantanos los hicieron los presos del franquismo, incluso algunos de los que no estaban en campos de concentración, sino que estaban en la cárcel. Yo, el hermano de mi madre, mi tío, estuvo 11 años en prisión, le condenaron a dos penas de muerte y luego se las conmutaron por 30 años. Y estuvo en Ocaña, en Burgos, y él salió a hacer también redención de penas por el trabajo y estuvo haciendo el pantano de Revenga en Segovia. Pero mi padre, que es el caso que me ocupa ahora mismo, cuando cayó el frente de Somosierra, mi padre estaba en el frente de Somosierra. Entonces, cuando cayó el frente de Somosierra, los cogieron a todos, en una bolsa, y los llevaron en Ferrocarril, los llevaron a Valladolís, al monasterio de la Santa Espina, que hoy es un centro de capacitación, el monasterio de la Santa Espina. Y allí fue el centro de clasificación, porque como ha dicho el compañero, lo primero que hacían era clasificarlos. Entonces, estaban los que tenían alguna denuncia o filiación política que ellos conocieran, porque mi padre tenía filiación política, pero afortunadamente no se enteraron en ese momento. Mi padre era del Partido Comunista, primero de la Juventud de Socialistas y luego del Partido Comunista. Y entonces a mi padre le dieron desafectos. Los desafectos eran los que habían estado luchando en el bando republicano, pero o bien no tenían denuncia o no conocían si tenían filiación política. Entonces los desafectos iban a los campos de concentración y los otros, o los mataban directamente, los fusilaban, depende, o iban a prisión. Bueno, pues mi padre primero estaba en la Santa Espina. La experiencia de la Santa Espina, que a mí no hay ni una placa en el monasterio de la Santa Espina que recuerde lo que fue aquello, porque aquel era el centro de clasificación y estaban un tiempo allí. Por ejemplo, imaginaros Castilla y León en invierno, en Valladolid, dormían en los claustros, en los soportales, en el suelo. Mi padre decía, me contaba a mí que a veces tocaba al compañero que estaba al lado y estaba muerto, muerto de hipotermia, muerto de frío. De comer les daban, esa averiguación la hice después con los compañeros de Valladolid, yo soy de CGT también, entonces con los compañeros de Valladolid yo les pregunté, a ver, porque les daban por la noche una onza de chocolate que los presos la llamaban la llave, porque tenía una llave grabada en el, llevaba una llave. Y resulta que hay una fábrica de chocolates en Valladolid que se llama la llave y que tienen una llave grabada. Afortunadamente, porque igual no hubieran sobrevivido, hubo mucha mortandad en la Santa Espina. En la Santa Espina murió no solamente los fusilados, sino la gente que murió de enfermedades y de hambre y de frío en los campos y en los, y en los, y en este caso allí en la Santa Espina por las condiciones, había frailes. Los frailes, eso me lo he contado claro, les cambiaba la ropa porque los republicanos tenían, cuando los cogieron en el décimo sierra, llevaban, iban bien, llevaban ropa, vamos, iban bien abrigados, les cambiaban la ropa por comida. Eso me lo ha contado él y yo, y yo lo creo, porque además luego lo he contrastado con cosas, como las que han dicho ahí, esas me las había contado a mí mi padre, muchas de ellas. Por ejemplo, lo que ha dicho Fernando Mendiola de que se escapaban, a mí mi padre me contaba que se escapaban por las letrinas, por las letrinas del campo, por la noche, salían y se iban a los campos a pillar lo que podían, rábanos o lo que fuera que pillaran para comer y luego volvían a entrar por las mismas letrinas, de ahí se estaban jugando a la vida. Y lo de los sacos terreros también, eso a mí me sorprendió mucho cuando leí el libro Esclavos del franquismo en el Pirineo de Fernando Mendiola. Él me mandó a mí, Fernando yo le conozco y estuve en contacto con él y le pedí, le pedí y me mandó el certificado de empadronamiento de mi padre en el pueblo de Lesaca porque les empadronaban, entonces lo de los castigos, el castigo del saco terreno con alambres, eso me lo contaba, me lo había contado a mí mi padre porque yo en mi familia se hablaba, yo lo sé desde joven eso, no me he enterado hace, porque en mi familia, en mi casa se hablaba y yo sabía que mi padre había estado en un campo de concentración pues con 12 años yo ya lo sabía y con 9 y con 8 y con 7 también porque tuve un tío topo y cuando me llevan al pueblo y cuando vino a Madrid mi tío y mi madre me dijo es tu tío pero no lo puede saber nadie el que está aquí porque si no se le llevan a la cárcel pues yo, es más, le avisaba a mi tío luego le detuvieron, es que esto o sea, estuvo 17 años encerrado en su casa en el pueblo y cuando la guardia civil iba él saltaba la tapia que la única que sabía era la vecina de al lado que estaba allí y luego, bueno pues ya después de 17 años se vino a Madrid y mi madre le buscó un trabajo en Alcobendas con unos amigos en el campo y con tan mala fortuna que arrancaron unas viñas de un campo de al lado, fue la guardia civil y ahí le pregunté ¿usted quién es? y de qué pueblo es, pidieron informes al pueblo y se le llevaron y mi tío estuvo después 6 años en el penal de Burgos, 6 años, pues en la fecha cuando se le llevaron fue en el 60 yo tenía 9 años entonces, 9 en el 60, así 60 o 61, que me llevó mi madre, no se me olvida la imagen, a la estación del norte porque era cuando se le llevaban al penal de Burgos y era de noche, me acuerdo que había en el patio, tengo el recuerdo ese de que era de noche, el patio había lecheras en el, en el, de los grises en el patio aquel y había un tren que a mí me pareció, era una niña claro, enorme, lleno de hombres asomados a la ventanilla que iban al penal de Burgos y uno de ellos era mi tío. Entonces, con el tema de los esclavos del franquismo, mi padre estuvo, afortunadamente decía antes, le sacaron de la Santa Espina y le llevaron a Villanubla a hacer el aeródromo de Villanubla, el aeródromo de Villanubla lo hicieron los presos también, los presos del franquismo, que fue una suerte porque él me contaba que por lo menos comían algo más porque aquí estaban los italianos y los italianos, bueno, la pasta, la tiraban a la basura y los iban luego a los cubos a donde los, a revolver y comían las sobras de pasta que podían pillar y entonces, bueno, pues comían algo más de lo que comían en la Santa Espina que era un mazadero terrible aquello. De allí movilizaron su quinta y le llevaron a un batallón de, de disciplinario de soldados trabajadores al Pirineo y estuvo haciendo la carretera del Sakaoyarsun, todas las carreteras del Pirineo de montaña y fortificaciones en los Pirineos, fortificaciones. Una anécdota, voy a contar un par de ellas y acabo porque una de ellas fue, por ejemplo, en el campo donde estaban, los barracones, entraban nazis, soldados alemanes, cruzaban la frontera porque estaban muy cerca de la frontera. Estaban cerca de Veda de Bidasoa, toda esa zona. Entonces entraban, entraban a los campos y los veían. Mi padre se quitó de fumar y fumó hasta el día que se murió. Entonces fumaba, mi padre. Se quitó allí de fumar porque, bueno, se reían, les tiraban cigarrillos al suelo para que se tiraran, se quedaban por el tabaco y esas cosas. Y luego, por ejemplo, los presos no querían ir a la enfermería. No querían. Mi padre tuvo sarma en el campo de concentración, pero no fue a la enfermería. Porque, cierto o no cierto, ellos pensaban que el que, porque lo veían, que la mayoría de los que entraban a la enfermería no salían ya, no salían amigos. O desaparecían. Y los presos en ese momento no sabían qué había pasado con ellos, que es que los habían trasladado, los habían llevado a otro sitio. O morían y salían muertos de ellos. Entonces él no fue nunca a la enfermería. Bueno, pues yo primero y luego las preguntas. Yo esto lo sé desde pequeña. Por eso he salido como he salido. Porque en mi familia, en mi familia se hablaba. No es lo normal. Lo normal es que en las familias no se hable. Y que los nietos se han enterado al cabo de muchísimos años. Pero mi familia fue muy represaliada y nosotros, yo, una frase de mi madre siempre era. Y por eso aprendí a callar muy pronto porque mi madre siempre me decía. Lo que oigas, si oyes lo que hablamos mi padre y mi madre. Si nos oyes hablar, no tienes que decir a nadie nunca lo que oyes en casa porque si no a papá le meterán en la cárcel. Y eso lo, bueno, era constante. Gracias. Gracias.